El programa federal para prevenir la obesidad y diabetes tendrá una reducción del 92% en el 2019. En el 2018, el programa obtuvo 453.5 millones de pesos y el próximo año solo recibirá 33 millones. Esta noticia para la población suele ser fuerte, al grado donde admiten optar mejor por la actividad física. Que caminen, que corran, que hagan ejercicio, que estén en forma. Por principio de cuentas de la obesidad surge la diabetes y México ocupa el segundo lugar en el mundo con tasa de obesidad, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El 75% de los mexicanos sufren de obesidad y sobrepeso. No, pues yo no, nomás en la pura bicicleta. En el 2016, fallecieron en México alrededor de 105.000 personas por complicación de la diabetes mellitus, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fallecieron por diabetes alrededor de 610.000 personas, un 20% más al del sexenio de Felipe Calderón. Ahora el programa contra la obesidad queda desprotegida y no habrá otra opción, sino corregir hábitos alimenticios y la práctica del ejercicio. Con imágenes de Yamil López Informo, Jesús Peralta Medina.